Cuando la luna duerme sobre la arena Sueño con mis latidos de ensoñación Siento el dolor volcarse sobre mi pena Y una angustia infinita en el corazón Cuando la brisa canta sus madridades Busco entre sombras tengo es una ilusión Y es que la fiebre quema mis pensamientos Y entre suspiros y entre lamentos Dicen mis labios una pasión Dios perdone tus cuidas Y descarillos Frágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus destinos Que marchita mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solas en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi madre suspiro te estoy llamando Porque mis ojos se están doblando Porque se muere mi corazón Porque tú has sido mi amor primero Porque tú fuiste mi único amor Muchas gracias 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 Gracias.